Hola chicos y chicas, aquí les traigo un nuevo video para el canal y esta vez estamos con Super Mario 64 Otra vez, pero antes de comenzar quiero pedirles el reto de likes y para este video tenemos que llegar a 8 likes Si quieren que les siga enseñar más juegos de Mario 64, bueno este es el único Y les quiero enseñar unas puertas que hay aquí de Mario La voy a dejar así por si no se escucha bien A ver, esta es la primera puerta que les quiero enseñar A ver, uy, oye me la, me, como hice eso Si me golpeó y luego, a ver, me había golpeado y luego Y luego yo lo golpeé y lo aplasté y entonces nos morimos, bueno, nos golpeamos al mismo tiempo A ver tu, tu perrito, perrito bomba A ver, se llama Chinchón, se llama, esto es mi puerta, uy Es mi perrito de, bueno es el perro bomba del enemigo de Mario Bueno, no es de, no es de Bowser, sino que es de otro enemigo que tiene aparte de Bowser A ver, aquí vamos a, bueno ahorita no quiero agarrar la estrella porque les quiero enseñar unas puertas y unos enemigos Unas, unas puertas y unos, y unos enemigos que tiene Mario Aparte de que echan carreras y todo eso Hay unos pingüinos pero que no son, que no son enemigos de Mario Son, esos son buenos porque, ay Porque aquí les rescatas los bebés o algo, algo así Pero nada más hay un pingüino donde le tienes que rescatar al, uy, no Nada más hay un pingüino donde le tienes que rescatar al bebé Espero que no me muera porque ya nada más, ya me quedan poquitas vidas Y espero no morirme, a ver, que no me muera No, ay no, en serio Ahora sí, ya es que me estuve aquí esperando y creo que, ay, voy a ser, no, mejor sí por aquí Porque hay unos corazones por aquí que te regeneran la vida Es como sangre pero aquí, no, ay, no, me muero Uh, no, otra vez, voy a usar el cañón este para no, para no este, estar subiendo a cada rato Y ya para que podamos continuar con las demás puertas A ver, creo que así, a ver, así está mejor Ay, dime que sí, porque no me quiero ir hasta abajo Ay, dime que sí Ay, uh, what ¿Yo vieron quién está ahí? Está el primer enemigo de Mario El, ay, ¿dónde está el de los corazones? Ahí, ahí está hasta abajo, pero Bueno, está aquí y luego, no, no, no Ahí está hasta allá, tú Deja que se vaya eso Ahí está, ya se fue Y ya podemos ir por aquí Uy A ver, creo que así ya ¿Se dio suficiente? Sí, ya Ahí está ya, es suficiente A ver así, a ver si no me avienta Ahí está Esto no lo entiendo porque está en inglés Que no lo haga Uy No A ver A ver Si quieren jugar Mario 64 y empiezan con este mundo Lo primero que tienen que hacer es Hacerle así Aprietan el botón El, el botón B Y lo lanzan Y lo lanzan con el mismo O No, creo que sí es con el Con el B y con el B Los dos Lo agarran con el B Y lo lanzan con el Con el B Pero se tienen que apresurar Porque luego Luego los quiere aventar así Miren Así Dejen que me agarre tantito Y los empieza a aventar así No No Ahí otra vez Ahora sí Ya llegué Y este Ya es el último golpe Son Son Lo tienes que aventar tres veces Es con el botón B Y con el botón B A ver Creo que ya Ahí está Ya tenemos la estrella Y ahorita Les voy a enseñar Las demás puertas Miren lo que va a decir Mario Bueno Eso es lo que dice Mario Por si Salvas Alguna Por si Haces alguna misión Con él o Algo así Porque Porque tengo dos vidas Y tenía más Da igual Pero tenía más Tenía más vidas No tenía dos No sé si morí Muchas veces O no sí O no sé A ver Creo que por aquí No No está hasta acá Les voy a enseñar Las puertas Y los enemigos Pero la puerta Está aquí Ándale Si es esta puerta A ver Hacemos esto Si quieren hacer Lo que yo Lo que yo hice Nada más Apretan Z Y la A Al mismo tiempo Los dos A ver Ahora vamos Con el siguiente Enemigo De Mario Vamos con el siguiente Enemigo de Mario Eh A ver No No manches A ver Corre Mario Porque No 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 La estoy regando La estoy regando Corre Uy Uy A ver Para irnos Por aquí Es más fácil Este es una Este es un Antajo Para irnos A ver Aquí creo que Me tiene que Aparecer una vida Voy a Hacer esta Así Para irnos Rápido A ver Así Ahí Corre No Ahí está El siguiente Enemigo Y vamos A luchar Con él Aquí me voy A quedar Si quieren Hacer esto Nada más Aprietan A y Z Pero sin que Hagan lo que Yo hice Queden separados Y hacen esto Y hacen esto Uy no En serio Pero Pero lo tienen Tienen que hacerlo Tienen que saltar Para que lo puedan hacer Porque si no Los va a aplastar Ay no Pero Si estoy abajo Corre no Mario Pero porque te me pusiste abajo Pero Ahí está ya Ya los derrotamos Y ahora Corre Uy yo Yo quería que corrieras No quería que Que Aquí estoy con el Siguiente Con Siguiente enemigo Derrotado Y ahora vamos Con la siguiente Puerta A ver Creo que La siguiente Puerta Ahorita Se va a acercar A mi Miren Uy se me voy Se me acercó Bueno Aquí creo que La siguiente puerta Pues pudo haber sido Esta Esta creo Aquí en la siguiente puerta Si no hay enemigos Vamos a tener que salvar A un bebé Vamos a Aquí a salvar a un bebé Y van a ver que bebé es Porque Porque debe de ser muy fácil Salvarlo Miren Ahí está el bebé Hacemos esto así A ver Con poquitas manadas Podría ser Suficiente A ver Tu bebé Podría Estás saliendo en youtube Necesito que te vengas Conmigo Ah no Espérate No No necesito Que me voy No necesito Que me hagas eso Ey 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 Oye pero No te voy a meter ahí No te voy a meter ahí Ahí te quedas No Quédate en donde estás Ahí está perfecto Pero Ay otra vez Pero como Ay no A ver ya Te rescate Tú No me vuelvas a hacer Lo que me habías hecho antes Creo que por aquí Podría ser suficiente No lo sé No lo sé A ver Vamos a tener que descubrirlo Necesito Uy Ah pero ¿Qué es eso? Eh Pero Oye no te subas Este bebé Se sube Y me deja aquí Uy ahí viene Ahí viene Oye Ahora si te he rescatado Tanto trabajo Que me re Que me costó rescatarte Uy Menos maquillaje Casi llego Uy Ay Mario Tuve que hacer eso Para que A ver Que he rescatado a tu hijo ¿Qué me vas a dar ahora? Ah una estrella Pero miren lo que pasa Si le quito la El bebé A la A la mamá Vean esto Vean lo que pasa Que no puedo quitar Uy O sea no Eh Pero Ya no me Eh Me parece que ocurre Pues si salió de su De su estanque De Agua A ver Ahora vamos Con la Con la siguiente puerta Uy otra vez Se viene para acá Conmigo Mario Pero ¿Por qué? ¿Estás enamorado De mi o qué? Bueno Creo que no Pero ahora Creo que no Ahora vamos Con la Siguiente Ahora vamos Aquí Y vamos a ir Por aquí Vamos a ir Con Bowser Ahora Pero esto Si voy a tener Que hacer un corte Porque luego No nos va a dar Tiempo Y mejor Si voy a hacer Un corte Ahí está Chicos Ya llegué hasta aquí Y ahora ya voy Contra Bowser A ver A ver A ver Que va a hacer Es porque Ay Te dije Que no me hicieras Nada Ahora voy a hacer Esto Así fuerte Ya casi Ahora voy a tener Que hacer Un poquito Más De impulso Porque tú A ver Ahí está A ver Aquí ya Ya me voy A ir despidiendo Por aquí Ya luego Les enseñaré Las Las demás Puertas A ver Entonces Espero que Espero que les haya gustado Que les haya encantado Reventar el botón De likes No olviden Dejar en los comentarios Si quieren que les enseñe Más puertas De Mario Yo me despido Y hasta la próxima Y hasta la próxima Adiós